Hola amiguitos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Cruz y sean bienvenidos a mi canal de YouTube, donde aprenderemos acerca de música. Así que para que no te pierdas nada, te invito a suscribirte, a activar la campanita, a darle manito arriba y a compartir este video con todos tus amigos. Saben que yo estoy muy feliz porque hoy es el día de la clase número 6. ¿Y saben por qué también estoy feliz? Porque vamos a aprendernos una canción nueva que la vamos a tocar seguro muchas veces en el año. ¿Y saben cuál es? Se llama cumpleaños feliz. Esta canción se la pueden tocar a sus familiares y cuando ellos cumplan años y sus familiares se van a poner muy felices. Y ¿saben qué? También vamos a aprendernos una escala que se llama la escala mayor y se darán cuenta que es cuando vayamos al piano. Amiguitos, ahora nos vamos a aprender la escala mayor de Do. Miren, esto se va a hacer en el orden de los colores y lo vamos a hacer con las notas que ya sabemos. Miren, es Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do. Y miren, lo más importante no son solo las notas sino la digitación de los dedos. Miren, también recuerden la posición de la mano que la tienen que tener así como la tengo yo. Y es así, la nota Do la hacemos con el dedito 1, la nota Re la hacemos con el dedito 2, la nota Mi la hacemos con el dedito 3. Y miren, como solo hay 8 notas y nosotros solo tenemos 5 deditos, miren que super, tenemos acá este de mi y este dedo, el dedito 1 pasa por debajo. Luego la mano continúa, luego vamos para Sol, luego para La, luego para C y luego para Do. Pueden ir practicando eso, pueden ir practicando eso así un poquito más rapidito para que así vaya todo el proceso. Y miren también, con la mano izquierda sería dedo 5, dedo 4, dedo 3, dedo 2, dedo 1 y luego sería el dedo 3, el 2 y el 1. Antes hacíamos que este dedito pasara por debajo, pero en la mano izquierda el dedito va a pasar por arriba. Y ahora lo vamos a hacer con las dos manos un poquito más rapidito y va a ser así, con mano derecha y con mano izquierda. Y así van a irlo practicando un poquitito más rápido. Voy a tocar la canción de cumpleaños feliz completa y luego les voy a explicar. Amiguitos, ahorita les voy a explicar Lo que hice con la mano derecha que se llama melodía y lo que hice con mi mano izquierda se llaman acordes. Pero eso lo vamos a ver en la otra semana. Miren, les voy a explicar. Es así. Ahora aquí hacemos una pausa. Miren, do, do. Y luego cambiamos de nota con el dedito 5. Luego vamos a si, 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 la, fa, sol, fa. Y así termina la melodía. Amiguitos, espero que les haya gustado. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Y para los que no se han suscrito, suscríbanse. Chau. Hola amiguitos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Cruz. Tengo 6 años. Pero, lo que hice con la mano izquierda, lo vamos a ver en el cubo de... Y sean bienvenidos a mi canal de YouTube, donde aprenderemos acerca de música. Así que para que no se pierdan... Ok, pero es que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!